Nació en 1740, y heredó el cargo de cacique de Chinchero, su pueblo natal, Maras, Guayabamba, Umasbamba y Sequecancha. Al frente de milicias indígenas, persiguió a José Gabriel Condor Kanki, Tupac Amaru II, durante su rebelión de 1780 y 1781, y contribuyó a la causa realista con pertrechos y hombres. Paralelamente, ganó prestigio entre la nobleza inca, siendo elegido al Férez Real de Indios Nobles del Cusco en 1802. También apoyó las campañas de pacificación posteriores a la derrota de los rebeldes indígenas. En reconocimiento por sus servicios obtuvo el rango de militar, llegando a ser coronel de infantería española. La historia lo reconoce como brigadier, grado equivalente al de general de brigada de la jerarquía vigente. En 1811, respaldó la campaña en el Alto Perú del brigadier Goyeneche. En 1813, siendo integrante de la Real Audiencia del Cusco, de la que había llegado a ser presidente interino en 1807, tuvo noticia de la Constitución Liberal Española de 1812, y de las muchas leyes de Indias que no se aplicaban. Pese a su avanzada edad, tenía entonces 72 años, se unió entonces a otros líderes indígenas descontentos y a criollos liberales demandando la vigencia de la Carta Española de 1812. Junto con el criollo apurimeño José Angulo, y dos oficiales del ejército, el coronel Domingo Luis Azteque, y el teniente coronel Juan Tomás Moscoso, formó en el Cusco, el 3 de agosto de 1814, una junta de gobierno según dicha constitución y llamó al pueblo a ponerla en vigencia por las armas. Luego encabezó una expedición hacia Arequipa, que venció a los españoles en la Apacheta el 9 de noviembre e ingresó a la ciudad al día siguiente. Ante la proximidad de las fuerzas realistas, Kumakawa dejó Arequipa el 30 de noviembre y buscó hacerse fuerte en Cusco y Puno. El 11 de marzo de 1815, en las inmediaciones de Umachiri, Puno, el ejército rebelde sufrió una aplastante derrota batalla de Umachiri. Kumakawa fue apresado en Shikwani, donde se lo sentenció a morir decapitado, pena que se cumplió el 17 de marzo.